El regidor Marco Loesa Méndez, quien es emanado de las filas del panismo de Cozumel, no sabe qué es lo que va a informar la alcaldesa Perla Tum en su próximo informe de gobierno en el mes de septiembre, porque a pesar de pertenecer al mismo partido, las solicitudes que ha metido para que le den información, solo le responden con gráficos tipo pastel y no sabe qué trabajos hacen en la Dirección de Turismo y la Subdirección de Ecología, que le compete como presidente de la Comisión en el Cabildo. Bueno, tendría yo que estar solicitando información hacia las diferentes dependencias que están relacionadas con la Comisión para poder enterarme de esto. Ciertamente es complicado, es complicado el recibir información, la he solicitado antes, tengo oficios que lo avalan. Estoy seguro que se ha llevado a cabo alguna acción, sin embargo, no he estado enterado de ello. Recibí un informe y lo único que recibo son gráficas de tipo pastel, administrativamente son gráficas que son redondas para explicar a la audiencia, son redondas y donde te parten como pedazos de rebanadas de pastel, eso es lo que se me entrega. Hay una cantidad de números que, bueno, son simplemente indicadores, no hay un desglose, pero bueno, se pide información y no se recibe. Mira, realmente, realmente, por el bien de Cozumel, realmente espero que sí. Espero que sí, ya no puedes esperar por ese día del informe, creo que todos queremos saber qué se está haciendo. Te aseguro que yo quiero saber qué se está haciendo. ¿Obra pública? ¿Obra pública? Bueno, he sido enterado de algunas licitaciones, me encantaría ver cuál es el resultado de estas, cuáles se están ejecutando. Todavía no se nos ha informado de una fecha. Se nos comenta de acuerdo a la última convocatoria a sesión de Cabilo que se propone sea en el, aquí en el centro de convenciones. ¿Valdría la pena checar? No, no, no se nos ha informado de una fecha. No tenemos fecha. Para Canal 10, Jorge Q. No, 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 no lo sé. No, no, no lo sé. Gracias.